Nos va a dejar una persona conocida a nivel internacional que... Durante las horas del 6 de febrero del 2024 se anunció la muerte en un accidente aéreo de Sebastián Piñera Chañique, ex presidente de Chile. Ahora bien, según muchas personas, Vanessa D'Aroche, una vidente chilena, predijo su muerte meses antes de que esto ocurriera. Veamos el video. Lo otro. Algo va a pasar con... Lo voy a decir a grandes rasgos. Nos va a dejar una persona conocida a nivel internacional que... Es una persona conocida a nivel internacional. Todos en el mundo lo conocen. ¿Tiene arraigo emocional con nuestro país? Mucho. Mucho. Y deja una guía, ¿no? Parece que deja una guía. Sí. Dice ahí la guía, la carta de la guía. Bien representada la carta. De hecho, él es tan importante que guía al mundo. Ok. ¿Ya? Así que esa persona nos va a dejar. Y lo otro... ¿Qué piensas tú de esto? ¿Es posible que Vanessa D'Aroche, vidente chilena, haya predecido la muerte del ex presidente Sebastián Piñera? Coméntame en la caja de comentarios. De más está decir que envío mis condolencias a la familia del ex presidente.